Asturias es para muchos sinónimo de paraíso natural en toda España. Esta preciosa región situada al norte del país es un imprescindible si lo que estás buscando es naturaleza salvaje y lugares impresionantes. En este vídeo vais a encontrar una ruta completa de 7 días por su naturaleza, sus pueblos y otras muchas maravillas que todavía están por descubrir. Hoy empezamos aquí nuestra aventura en el paraje natural que tiene Asturias en el norte de España, viajeros dependientes. Y no se puede empezar de mejor forma, hoy tenemos de plan conocer Gijón, que es una de las ciudades más importantes, la segunda después de Viedo. La ciudad de Gijón, viajeros, cuenta con varios atractivos y uno de los más destacados es la playa de San Lorenzo, sin duda una de las playas urbanas más bonitas del norte de España. Ya veis que es una playa larga donde se bañan durante todo el año y el día que la visitamos había mucha gente con sus perritos. No podíamos perdernos pasear por la plaza mayor de la ciudad, que para nosotros es el rincón más bonito de Gijón. Ya veis que es una plaza parcialmente porticada donde se encuentra el edificio histórico del ayuntamiento. Y no os olvidéis de pasear por el puerto deportivo de Gijón, donde además de barcos encontraréis las típicas letras de la ciudad. Llega el momento de apartar un poquito las visitas culturales y de andar un poquito por la ciudad, porque nos vamos a la zona nueva para disfrutar de lo que es un tour gastronómico que se llama Gijón goloso. Y seguro que os estaréis preguntando, ¿y qué es esto del Gijón goloso? Pues bueno, antes de nada tenéis que ir a la oficina de turismo para informaros y es que consiste en que podéis hacer 5 degustaciones a 7 euros o 10 degustaciones a 13 euros. Vosotros elegéis los establecimientos entre 15 y hay que decir que la parte más dulce de Gijón la vais a encontrar aquí, porque todos y cada uno de ellos nos gustaron un montón. Pero si hay una visita que no os podéis perder antes de iros de Gijón, es visitar la universidad laboral de esta ciudad, el edificio más grande de toda España y además os recomendamos que subáis a su torre de 130 metros para disfrutar de las vistas espectaculares. Nos espera un pedazo de aventura que os vais a quedar flipando, estamos en la senda del Oso. Bien, teníamos muchas ganas de venir a hacer esta ruta. Una de las rutas senderistas más conocidas de España. Así que viajeros independientes, cogemos las bicis y empezamos ya antes de que no se nos salga de noche, por aquí por la tarde, en la senda del Oso. La senda del Oso viajeros es una de las rutas más populares de toda España, aunque hay que decir que antaño justo por donde ahora transcurre era por donde antiguamente pasaba el tren minero que recorría el valle. Hoy en día os encontraréis con toda una ruta lineal de 18 kilómetros de recorrido que transcurre junto al río Trubia y que podéis hacerla a pie o como nosotros la hicimos en bicicleta. Tener presente que si empezáis la ruta en el municipio de Entrago, hasta Bañera va a picar hacia abajo, así os cansaréis menos. Y una ventaja de hacer la ruta en bicicleta es que cuando la finalicéis, un coche de la empresa os recoge y devuelva al inicio. Llegó el momento de enseñaros el primero de los alojamientos que os vamos a recomendar en Asturias, la casona de Quintes, un lugar donde os sentiréis como en casa. Recordad que os dejamos el enlace en la descripción para que hagáis vuestra reserva y podáis disfrutar de este alojamiento y de sus ricos desayunos. Pues ya hemos llegado a Viajeros Independientes, después de pasar este desfiladero increíble, estamos en Oviedo, hay que decir que se nota un cambio de temperatura respecto a Gijón, bastante impresionante. Sí, pero igual hace frío. A pesar de ser el segundo municipio más poblado de todo el Principado de Asturias, la ciudad de Oviedo es la capital de toda esta preciosa región de España y os invitamos a que paséis tranquilamente un día completo para disfrutarla y pasearla. Aparte de disfrutar de la ciudad de Oviedo callejeando por el centro, un edificio que tenéis que tener muy presente es su catedral, de un marcado estilo gótico tanto por fuera como por dentro. Ya estamos a punto de acabar nuestra visita por Oviedo, pero esta pedazo de tienda del año 1914 es una parada obligatoria al ser una confitería histórica. Y una vez os habéis endulzado, ya solo os queda dar una pequeña vuelta por el parque de San Francisco, donde vais a encontrar además una escultura de Mafalda. Hemos cogido el coche Viajeros Independientes para llegar a lo que es uno de los lugares más épicos y especiales que podemos encontrar aquí en Oviedo. Estamos a las afueras y esto qué es? Esto es la iglesia de Santa María del Naranjo. Es una iglesia prerrománica. Eso es, del siglo IX Viajeros Independientes originalmente lo que tenéis aquí justo entre nosotros se construyó como palacio y después fue una iglesia, pero recordad eso, prerrománica. O sea, probablemente es de lo más antiguo que hemos visto nosotros, sin duda, y además es patrimonio de la humanidad. Hoy toca un día por la mañana al menos muy muy especial. Vamos a ir a conocer algo muy muy típico aquí en Asturias, algo que se llama Brañas y que contiene dentro una estructura que se llama Anteitos. Que es una pasada. Mientras iniciamos nuestra caminata cuesta arriba hasta la braña más importante de toda Asturias, os queremos contar qué es una braña, porque alguno de vosotros quizás no sepa qué son. Pues viajeros, saber que las brañas son pastizales de altura frescos de la cordillera cantábrica donde los pastores subían el ganado durante los meses de verano y donde residían durante todo este tiempo. Y es por ello que aquí se construían los teitos, que son precisamente las construcciones con techos de material vegetal. Como veis, son lugares muy muy especiales. Esto es un lugar muy mágico, Viajeros Independientes. Entonces aquí seguro que nunca llegó la luz porque tendido eléctrico no vemos por ningún lado. El agua no hay problema porque si la escucháis y ya la habéis visto varias veces en las imágenes hay un río justo al lado, al borde de la braña. O sea que con eso no tenían problemas. Para nosotros, Viajeros Independientes, en las brañas de Asturias realmente es donde sucede el eslogan de esta región, paraíso natural. Y os preguntaréis por qué. Porque mezcla de forma perfecta la naturaleza con el cuidado de la vida rural. Y además encontrar este tipo de construcciones son una verdadera joya en el tiempo que siempre deberían de perdurar. Llega el momento, Viajeros, de enseñaros y recomendaros un nuevo alojamiento aquí en la región de Asturias. Y a este, la verdad es que le tenemos un cariño especial. Se conoce con el nombre de Balcón Real. Y el dueño nos trató de forma espectacular. Y los días que estuvimos allí, pudimos disfrutar de unas cenas impresionantes cocinadas por nosotros mismos. Hoy estamos en Avilés, que va a ser nuestra segunda paradita aquí en Asturias. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Caminar. Caminar sobre todo por todo su casco antiguo, que es bastante más grande de lo que nos pensábamos. Eso es. Avilés, viajeros, tenemos que deciros que cuenta con uno de los cascos históricos más bonitos de toda Asturias. Especialmente queremos destacar su buen estado de conservación y las calles que están llenas de soportales que son de lo más fotogénicas. Aparte de disfrutar del casco histórico, no os olvidéis de pasar por el Parque de Ferrera, que es el espacio verde por excelencia de la ciudad donde os recomendamos pasear y disfrutar de su ambiente tranquilo, sobre todo por la zona del Jardín Francés, la parte más bonita. Hoy toca disfrutar de Cudillero, que es uno de los pueblos que siempre sale en todas las listas y para muchos es el más bonito de toda Asturias. Y vamos a ver en qué nos sorprende. Como veis estamos al lado del mar, estamos en un pueblo marítimo y vamos a disfrutar. Acercándonos desde el aparcamiento al pueblo de Cudillero, llegamos a lo que se conoce como la Plaza de la Marina, en forma prácticamente de anfiteatro, ya desde este momento os podemos decir que sentimos que estamos en el pueblo de costa más bonito de toda Asturias. Y si hay algo que destaca de Cudillero, aparte de perderos por sus calles, es la situación donde se encuentra justo entre acantilados. Eso permite que en este lugar sucedan varios miradores bastante espectaculares y que os recomendamos sin ninguna duda que tenéis que ir a visitar. Y una vez hemos disfrutado brevemente de la famosa Casa de las Conchas en Cudillero, volvemos a su praza principal para ya dirigirnos al siguiente destino. Y ahora nos toca visitar Taramundi. Esto es un lugar bastante desconocido y alejado, estamos casi ya en Galicia, rojando. Y aquí lo que vamos a conocer son varias cosas. Son tres lugares en concreto. Eso es. Y el primero de ellos va a ser el Museo de los Molinos de Mazonovo. Este lugar, viajeros, tenéis que tener bien claro que no es uno cualquiera, porque el Museo de Mazonovo tiene un récord estatal y es que es el mayor museo de molinos de España, donde podréis ver 19 molinos que se mantuvieron en explotación hasta principios de los años 90, suministrando energía al núcleo de Taramundi y pueblos del alrededor hasta el año 1982. La experiencia de la visita al museo es muy, muy especial y didáctica, porque se pueden tocar y poner en marcha muchos de los engranajes de los diferentes molinos. Nos subimos al coche para ir hasta el Museo de Esquíos, que es un típico museo etnográfico donde es posible ver algunas recreaciones parciales de estancias típicas de antaño o herramientas de época y de oficio del siglo pasado. Sinceramente, un lugar con mucha historia. Y esto ya sí que sí, Viajeros Dependientes, es la guinda de este pastel en Taramundi que nos está encantando. Ahora, ¿dónde estamos como tercera y última parada? Estamos en el conjunto etnográfico de Austin Schoist. Eso es, Viajeros Dependientes. Esto lo tiene todo. Tiene sus cosas tradicionales. Es un pueblo espectacular, así como de pizarra y piedra. Ya nos encontramos visitando el conjunto etnográfico de Austin Schoist. Y la verdad es que os podemos decir que junto a la braña La Pornacal, este es otro de los lugares más especiales y peculiares que vais a poder conocer en toda Asturias. Lo que hace especial a este lugar es que posee una corriente de agua en sus alrededores que lo hace autosuficiente desde hace bastante tiempo atrás. Y uno de los momentos más especiales que pudimos tener es conocer la herrería, algo realmente espectacular y muy especial. Y antes de acabar la visita por Austin Schoist, dimos una pequeña vuelta por la aldea, que hay que decir que todavía se conserva como antaño. Y una nueva recomendación de alojamiento a Viajeros Dependientes aquí en Asturias nos encontramos en los apartamentos rurales La Canalina, unos apartamentos como el doble indica, con todo tipo de detalles que no nos va a faltar nada en absoluto, son casas con gran cantidad de habitaciones y el trato fue espectacular. Estamos en el pueblo de Espinaredo o Espinareu, como le queráis llamar en castellano o en asturiano, y a ver quién adivina poquito a poquito con las primeras tomas que os vayamos a enseñarnos qué es lo que hemos venido a conocer aquí, porque hay que decir que aquí poco turismo llega. Sí, muy poquito y ya veréis lo especial que es. Mientras vamos recorriendo las calles de Espinaredo, estamos seguros que estáis viendo algunas construcciones de lo más llamativas. Y sí viajeros, precisamente hemos venido a este pueblo a ver sus orrios y paneras, porque aquí se encuentra la mayor concentración de orrios en el menos espacio posible de toda Asturias. Esta construcción viajero se utilizaba para guardar y conservar los alimentos alejados de la humedad y de los animales para mantenerlos en un buen estado de consumo, siendo el orrio más antiguo del pueblo, del año 1548. Hoy amanecemos muy preparados para ir a ver los lagos de Covadonga. Y entonces vamos a hacer una ruta más o menos circular que pasa por los dos lagos y un mirador y vamos a ello. Sí, supuestamente es como de unos tres kilómetros, más o menos. Seguro que cuando oís el nombre Lagos de Covadonga ya sabéis de qué estamos hablando, y es que este lugar probablemente sea no sólo el más famoso en naturaleza de toda Asturias, sino uno de los más conocidos y famosos de toda España. Este es un rincón de naturaleza realmente espectacular y que ofrece gran cantidad y variedad de rutas. Aquí nosotros hemos hecho la más fácil y accesible de todas y además que sepáis que gran cantidad de los meses del año, podéis disfrutar de todo este paraje a pesar de que esté nevado. Paramos un momento viajeros para mostraros nuestra web España por descubrir, donde hemos publicado una guía completa del Principado de Asturias, en la que veréis muchos más lugares y más información práctica, como hoteles, tours, entradas para organizar vuestros viajes y rutas. Pues hemos cogido Llanes, que es uno de los pueblos marítimos más importantes y más conocidos. Ya sabéis que toda esta zona se conoce por tener playas increíbles, pero es que el pueblo bien se merece una visita. Con lo cual vamos a empezar por una de sus plazas y su calle Mayor, que hay que decir que también tiene edificios muy bonitos. Como os hemos dicho, nosotros solo íbamos a ir a Llanes para visitar un par de playas, pero qué afortunados fuimos de decidir callejear un poquito por este municipio, porque la verdad que fue una de las enormes sorpresas que tuvimos en todo el viaje por Asturias. Merece la pena que le dediquéis una mañana o una tarde completa y que no os olvidéis de pasar por la plaza de Santa Ana y por el puerto deportivo. Pues estamos ya viajeros independientes en lo que es el primer lugar, la primera de las dos playas que queremos visitar. Ya escucháis aquí el mar. Y sí, es una playa muy peculiar porque se mete el agua desde detrás, donde hay unos acantilados, y aparece aquí, vamos, de forma increíble. Tener presente que la playa no se encuentra en el mejor momento de la marea. Nosotros fuimos tres días diferentes y en este momento era cuando más agua había. Siguiente parada viajeros independientes, hay que decir que la otra playa que acabáis de ver es muy famosa. Esta es bastante menos famosa, estamos en playa Kobijeru, pero el fenómeno es el mismo. Ya que estáis en estas playas, no os olvidéis de subir arriba a la zona de los acantilados. En el caso de la playa de Kobijeru, os encontraréis un hermoso arco de piedra. Y como experiencia personal, esta playa nos gustó más que la anterior. Y vamos a hacer ya la última actividad del día. Nos hemos equipado otra vez para visitar algo que se encuentra en los picos de Europa, porque esto es las cuatro estaciones del año en un mismo día. ¿Dónde vamos? Vamos a visitar lo que es el pueblo de Bulnes. Eso es. Para subir arriba al pueblo de Bulnes existen dos tipos de rutas. Una que se hace a pie y otra, como ya estabais viendo en las imágenes, que se hace en funicular. Diréis, ¿qué perezotes que sois? Pues bueno, tener presente que aquel día, como os hemos dicho, estaba lloviendo. Incluso por nuestra propia seguridad, fue mejor y más fácil poder subir en funicular. Y a pesar del día de lluvia que tuvimos, el paisaje nos encantó. No queremos ni imaginar cómo se verá todo esto en un día soleado. Aquí estamos viajeros, mojándonos porque tenemos un paraguas para proteger la cámara, que es más importante que nosotros. Madre mía, la del mojón. Con lo cual, acabamos de llegar al pueblo de Bulnes. Este pueblo, el enclave donde está, es increíble. Aquí, yo no sé a quién se le fue la bola para venir aquí a hacer una casa, porque es una auténtica pasada. Ya veréis que no son muchas casas. Que sepáis viajeros que Bulnes tiene dos zonas diferentes para visitar. La zona baja, que es la primera que veréis, y que es la más habitada y donde están la mayor cantidad de los servicios turísticos. Y si seguís el sendero, llegaréis hasta la zona alta, que da la impresión de ser aún más antigua. Antes de acabar, si queréis ampliar esta ruta por toda Asturias, mientras disfrutáis de las últimas imágenes de Bulnes, que sepáis que podéis incluir algunos lugares como Luarca, Lastres, Rivada Sella o Tazones, que son municipios costeros bastante turísticos. También recomendamos visitar Cangas de Onís y degustar de su sabrosa gastronomía. Y con todo esto, viajeros independientes, llega el momento de despedir nuestra impresionante ruta de una semana, siete días ni más ni menos, en Asturias, que como bien dicen el eslogan, paraíso natural donde nos haya. Una de las regiones más bonitas de España. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.